Hola, muy buenas tardes. Precisamente como ustedes lo manifiestan, la Policía Nacional capturó a un hombre por el delito de acto sexual abusivo. En esta oportunidad esta persona estaba mostrando sus partes íntimas a menores de edad en el barrio Azubigirón. La comunidad hizo el llamado respectivo a las autoridades. La captura que se da de este individuo es por medio de una llamada que ingresa al 123 en el cual nos manifiestan de que un sujeto se encuentra realizando actos obscenos con algunos menores de edad. Inmediatamente se dirige el cuadrante a este sitio donde efectivamente captura en flagrancia a este sujeto, quien no estaba accediendo carnalmente a estos niños, sino estaba exhibiendo sus partes íntimas y esto se considera también un delito. La Policía Nacional atendió el llamado de la comunidad quien se dirigió hasta este sitio y capturaron de manera inflagrante a esta persona. Pues realmente no se determina el por qué este sujeto estaba realizando ese tipo de actos obscenos con estos menores. Y este caso es tan agarrante que había presencia de sus hijos, además de otros niños que jugaban con sus hijos. En días anteriores un caso parecido ocurrió en este sector. Una persona le estaba ofreciendo dinero a mujeres. En esta oportunidad dialogamos con el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien explica este caso. Se nos venía presentando un inconveniente con un muchacho que estaba entrando aquí en el barrio. Ya nosotros, yo primera vez que lo veo, acosando a las mujeres, ofreciéndoles plata, que le hicieran, mejor dicho, diferentes cosas. Y la última mujer la tiró a agarrar, le ofreció plata y la tiró a agarrar. Nosotros fuimos en camino a agarrarlo y no lo pudimos agarrar. Después, como a los dos días volvimos, nos lo encontramos otra vez acá. Lo agarramos aquí saliendo al barrio y resulta que el muchacho, cuando lo traíamos para acá, para que la comunidad llamara a la policía, el muchacho se nos escapó. La Policía Nacional realizará las respectivas investigaciones para conocer los antecedentes de esta persona. Esa es toda la información desde Ocaña Norte de Santander, con ustedes Lizeth Barbosa, las imágenes de Neyser Velázquez.